Organización Electro Boys, USA México Pequeña Vivis, Coñequito Rechador, Pequena Jose, Enús Anís, Pequena Cali, Pequena Claviesa, Pequena Sanitaria y la Pequena Xochitl, Siempre con el rey Saludos por el joven Olmeda, todas las organizaciones libres ¡Ayeres! ¡Voy de Següera! ¡Tení! ¡Esos Pachecos y los otros creces! ¡Balú, Banda! ¡Bana! ¡Lamín con el perón! ¡Pacheco, no lo 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 ha! ¡Ánimo, Fernando! Y dice Para el sonido Javi García Fuey La Tocquilla Ema Juanita Organización Madrigal Organización CMS Y dice Porque de mi Escuchemos discos Me adolece y te soñé Por esta noche Esta noche te apoyaré Organización S.E.S. CMS Chupis Campeón Campeón Roger Villa Campeón 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 Y yo siempre me estoy en la ruta de su vida Y yo siempre me estoy en la ruta de su vida Y yo siempre me estoy en la ruta de su vida Señor, 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 Señor En ti pienso mi vida Y mi pensamiento eres todo Para mi amor, tú ya sabes que lo dijo Escúchame desde su cuchillo La reducción de la calle ¡Vamos a ver la cuna! ¡Se llama la cuna de luna! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El profesor de Méndez, de Méndez Salineros, La Pequena Calle, Castillo, Pichoncho, Luqui, Juanito, Manu, Yuba, Solitari. El profesor de Méndez Salineros, La Pequena Calle, Castillo, Inicia los minutos 13 De Joli ¿Quieres pasar? ¡Se va! Inicia Se abre el cuadrado de la red Margenitos del Tapa Raya, Rami, Jugo, Ruyo ¡Acesar a ti! ¡Llevamos a la mesa! ¡Se revisa! ¡Algunos a dinero! ¡Voy, mañana y siempre! ¡Los niños de la calle! ¡Es el plato! ¡Fuelos, pocos! ¡El parro y el pocosque! ¡Aquí con la base! ¡Se va! Inicia para mis amigos De parte del famoso Tini Sonido Puente Y Pingüino Y la voz Toda la familia poderosa Esta noche apoyando a Chines Fondo Musical Organización Electro Boys Electro Boys USA México México ¡Esto es muy impresionante!